Donald Trump perdió dos debates contra mí en 2020. Desde entonces, no se ha presentado a un debate. Ahora, actúa como si quisiera debatir conmigo otra vez. Bueno, alégrame el día, amigo. Incluso lo haré dos veces. Así que, elijamos las fechas. He escuchado que estás libre los miércoles. He escuchado que estás libre en Wednesdays. La comunidad hispana, que representa casi el 20% de los votantes en los Estados Unidos, pues pueda tener oportunamente, en directo y además con énfasis especial en los asuntos que nos afectan a nosotros, los debates presidenciales. Para la campaña Biden-Harris, es claro que el voto latino puede definir esta elección y reconocen la importancia de que el mensaje llegue en español a esta comunidad. El primer debate, que es el del 27 de junio en Atlanta, en CNN, va a ser transmitido por CNN en español. Nosotros estamos corriendo una campaña sin precedentes, bilingües, del primer día, tratando de llevar el mensaje a todos los latinos a lo largo y ancho del país y seguiremos haciendo eso precisamente. Ambos partidos están dispuestos a que medios en español acuerden con CNN y ABC la retransmisión de los debates en este idioma. El primer debate a realizarse en junio será antes de que cualquiera de ellos sea oficialmente el candidato de su partido. Las elecciones presidenciales serán el martes 5 de noviembre. Paula Díaz, Voz de América, Washington.